Y otra vez para ti, Samuel Aguilar y su grupo ¡Adiós! 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 ¡Desde Pampalante Frías! Quiero amarte toda la vida, de ti defender para ser feliz No quiero sufrir una decepción, que tú lastimes a mi corazón Si te das cuenta, yo sufro por ti, quiero que seas solo para mí No aceptaré un amor de tres, prefiero morir antes de sufrir Y nuestro amor no terminará, siempre brillará Más allá del sol, eres tú mi amor, mi único querer Y te amaré hasta la muerte ¿Cuánto daría para tenerte todos los días? Entre mi brazos, es imposible, prenda querida ¿Cuánto acabará esta distancia? Quiero amarte toda la vida, de ti defender para ser feliz No quiero sufrir una decepción, que tú lastimes a mi corazón Si te das cuenta, yo sufro por ti, quiero que seas solo para mí No aceptaré un amor de tres, prefiero morir antes de sufrir Y nuestro amor no terminará, siempre brillará Más allá del sol, eres tú mi amor, mi único querer Y te amaré hasta la muerte ¿Cuánto daría para tenerte todos los días? Entre mi brazos, es imposible, prenda querida ¿Cuánto acabará esta distancia? En las zonas y en las marcas a tu lado ya estaré Pero si nunca cambias, luego será terminado Así me doy la y el alma, de ti me alejaré Me quedo con el orgullo que yo nunca te enseñé Para Reyes, cuando a Salvador Y su pequeño, y que Rionel, cuando a Ramírez En las zonas y en las marcas a tu lado ya estaré Pero si nunca cambias, luego será terminado Así me doy la y el alma, de ti me alejaré Me quedo con el orgullo que yo nunca te enseñé Rony Rey Estudio ¡Y una! Rony Rey Estudio